hola y bienvenidos a una clase más del curso completo de bootstrap 4 el día de hoy veremos la utilidad display de este increíble framework que va a permitir esta utilidad nos va a permitir manejar la visualización de los componentes de la web como ya hemos visto este tipo de utilidades del framework por lo general son clases ss que hacen una determinada acción el día de hoy vamos a aprender cómo usar correctamente la utilidad display si nos vamos a la documentación oficial nos vamos aquí a la documentación estamos aquí en las utilidades y por aquí tenemos la utilidad display vamos a ver cómo es que tenemos que usarlo luego del guión nosotros podemos usar el valor que nosotros podemos ver aquí tenemos la propiedad no la propiedad en line line block block table table cell table row flex in line flex cada valor que ustedes ven aquí es un valor asignado a la propiedad display de css pero ya el framework lo trae todo integrado para nosotros usarlo podemos ver este primer ejemplo si nosotros copiamos este ejemplo nos vamos a nuestro editor de código vamos a tratar de entender esta utilidad vamos a ahorrar todo lo que tenemos por aquí y vamos a pegar el ejemplo de la documentación oficial y dentro por aquí y primero voy a quitar la clase display in line para poder ver cómo es que se ve normal sin esta clase voy a quitar esto esta clase y voy a quitar esta clase ya les había hecho una explicación rápida en la clase pasada sobre esta clase no p-2 es referido al padding esto al color de fondo que puede tomar y está el color del texto pero ya lo hemos visto vamos a ver voy a abrir este en el navegador y aquí podemos ver cómo se ven los divs sin la propiedad display in line vemos aquí en la documentación de display guión in line y si agregamos esa clase voy a hacer control z le estamos diciendo que estos dos divs se vean en línea que sería la traducción en español por eso es que ambos divs gracias a esta propiedad se pueden ubicar como nosotros queremos actualizamos por aquí y ahora miren los ambos divs se ubican en línea y se muestran de esta manera el color azul lo está dando ya sabemos no el vg primary y el color negro del otro div le está dando la clase bg-dark del framework y podemos ver que si necesitamos nosotros ubicar algún elemento en línea usemos la propiedad display in line así de sencillo podemos ver por aquí otro ejemplo para nosotros poder usarla no se olvide de display guión y el valor que nosotros le asignemos en este caso acabamos de hacer in line y aquí podemos ver un ejemplo más en la documentación con display block que ya sabemos no es una propiedad css que nos va a indicar que el elemento que nosotros tenemos no lo muestra en forma de bloque pero ya el framework lo trae integrado tenemos aquí un spam y le está indicando display block nosotros vamos a actualizar por aquí y aquí podemos ver no todo en forma de bloque está ocupando todo el ancho de la ventana porque no tenemos un container o algo que nos delimite el ancho no pero todo nos está mostrando en forma de bloque si inspeccionamos el elemento para que ustedes puedan darse cuenta que es solo clase css voy a seleccionar el primer spam y aquí tengo el de guión block que como les digo no es más que una clase css con la propiedad display y el valor block simplemente es esto nosotros lo podemos hacer con css pero todo esto ya lo tiene integrado el framework para nosotros directamente únicamente llamar a la clase de guión block y nos agregue la propiedad display block al elemento muy sencillo por aquí tenemos no lo que les decía al inicio de la clase del día de hoy sobre la propiedad display es que nosotros vamos a poder manejar la visualización de los elementos así como podemos mostrar los elementos de diferentes modos nosotros también vamos a poder ocultar los elementos gracias a todas estas propiedades igual de display y no que sería el valor de display no que no queremos mostrar el elemento podemos ver aquí que podemos usarlo de este modo y aquí podemos ver como nosotros podemos ocultar los elementos en los diferentes tamaños que tenemos extra pequeño, por aquí pequeño, por aquí md de medio, lg de grande y de extra grande igual como podemos ocultarlo también podemos visualizarlo podemos usar la propiedad display block para poder visualizar algún elemento y así también para diferentes tamaños como nos muestra o como lo maneja el framework ya hemos visto los diferentes tamaños en la clase de layout y vamos a ver como usarlo por ejemplo miren aquí la documentación nos muestra un ejemplo bastante práctico que nosotros lo vamos a copiar para replicarlo vamos a borrar lo que tenemos acá y vamos a pegar esto aquí nosotros podemos darnos cuenta de algo nos está diciendo display lg none que quiere decir que cuando nosotros estemos en una pantalla grande no se nos muestre el elemento que tiene aquí miren para podamos fijar mejor y lo podamos notar bien aquí voy a agregar un párrafo con un lore aquí para que haya mucho texto eso es lo que va a pasar acá que este párrafo o en este caso todo el div no se va a mostrar en pantallas grandes el ejemplo de aquí nos dice display none para que nos oculte este elemento aquí podemos ver display lg block para que nos muestre elementos solo en pantallas grandes voy a agregar por aquí un párrafo pero de inicio le voy a poner por aquí block lg y voy a agregar el loren también para rellenar solo texto entonces miren tengo dos divs con un párrafo si yo actualizo por aquí solo me muestra uno se dan cuenta solo me muestra uno ¿por qué? porque me está mostrando el de aquí este div de aquí ¿por qué? porque estamos en una pantalla grande la resolución de mi monitor es una pantalla grande por eso aquí me sale el block lg pero si yo reduzco la pantalla del navegador miren llega un punto en la que la pantalla ya no es lg y me muestra este elemento ¿se dan cuenta? aquí le voy a poner por ejemplo este lgnone correcto miren lgnone voy a actualizar por aquí aquí está lgnone ¿por qué se está mostrando? porque este div que contiene este párrafo solo va a ocultar este elemento o este div solo cuando esté en pantalla grande por ejemplo para que lo entiendan mejor voy a borrar este por ahora y voy a actualizar por aquí aquí el párrafo se va a mostrar este en pantalla extra pequeño este en pantalla media pero va a llegar un punto aquí como le estoy indicando display lgnone cuando este es en una pantalla grande ocultame este elemento en este caso este div entonces hasta ahí se va se puede ver voy a actualizar voy a agrandar por aquí y miren va a llegar un punto en la que va a desaparecer el elemento ¿se dan cuenta? ¿por qué? porque en este tamaño ya estoy en un dispositivo con pantalla grande que como ya habíamos visto es controlado por las medias de CSS que nos permiten adecuar los elementos correctamente en este caso gracias a la propiedad display lgnone que se oculta en pantallas grandes aquí aparece pero sigue agrandando más en display lg ya no se muestra cuando estamos en una pantalla grande entonces lo mismo para entenderlo mejor voy a borrar esta clase de aquí y ahora tenemos aquí display none para que se va a ocultar este div pero le estamos indicando display lg block que quiere decir el none anterior del div nos permite ocultar el elemento pero cuando le ponemos block nos va a mostrar el elemento aquí que solo se muestra en pantallas grandes guardo voy a reducir para que usted se den cuenta lo que va a pasar aquí se está mostrando ya borré el div me falta actualizar entonces miren no se muestra nada a pesar de que aquí yo tengo un div con un párrafo dentro pero si yo agrando la pantalla va a llegar a un punto en la que va a detectar una pantalla grande y mágicamente miren me muestra el elemento gracias a la propiedad display lg block que está haciendo este display no nos está ocultando este div pero combinado con esta propiedad display lg block que se muestre solo en pantallas grandes por eso es que aquí llega en un punto en la que va a ser una pantalla grande y se muestra el elemento obviamente de que esta clase está en un div pero tranquilamente nosotros podríamos agregarlo directamente al párrafo a una imagen a cualquier elemento que tengamos aquí en nuestra estructura html y va a tener el mismo resultado en este caso la clase la tiene el párrafo y miren sigue funcionando todo como al inicio ¿por qué? porque es la propiedad la que está haciendo eso que me oculte este párrafo ahora ya no estamos hablando del div que lo contiene sino del párrafo que me oculte este párrafo pero cuando estemos en pantallas grandes que me muestre este párrafo y es una propiedad muy interesante espero que la puedan comprender bien en la clase de hoy y nos va a servir de mucho podemos revisar por aquí un poco más la documentación y tenemos también esta propiedad cuando nosotros por a o b motivos queremos imprimir el documento html o la web en la que estemos nos da unas propiedades cuando nosotros realicemos la impresión entonces esta propiedad funciona lo mismo pero solo se va a dar una nota cuando nosotros necesitamos imprimir algo en este caso imprimir una web o darle alguna propiedad para que la web se pueda imprimir aquí podemos ver un ejemplo bastante claro de cómo usar esto voy a copiar este ejemplo y lo voy a pegar por aquí y ahorita les explico de qué trata voy a identar el código aquí miren aquí voy a poner un texto que nosotros lo podamos entender y voy a ponerle aquí en español mostrar el div solo en impresión correcto mostrar el div solo en impresión voy a ir mejor lo voy a probar uno por uno para que lo puedan entender mejor mostrar el div solo en impresión miren actualizo por aquí perdón aquí era ocultar aquí era ocultar porque aquí tenemos la propiedad no no se olviden que aquí cuando nosotros le ponemos no es ocultar y cuando le ponemos block es mostrar entonces display no que me oculte cuando nosotros vayamos a imprimir esta parte de la web en este caso el index entonces actualizo y aquí aparece pero para nosotros poder ver bien esta propiedad podemos en mi caso yo estoy aquí en el navegador google chrome yo presiono control p para imprimir esta página html y aquí miren me aparece la hoja totalmente en blanco ¿por qué? porque este elemento se solo se va a ocultar cuando nosotros vayamos a imprimir la web y miren ese elemento no se ve aquí cuando nosotros imprimimos la web correcto esta propiedad nos puede servir cuando nosotros tratamos de exportar un pdf y algunas partes que no queremos que se vean lo podemos ocultar con las clases que aquí nos está indicando display print no para eso sirve la primera podemos ver aquí el segundo ejemplo vamos a verlo para que ustedes lo puedan entender y en algún momento lo puedan usar en este caso miren nos va a ocultar el elemento correcto no se va a ver en la web pero cuando nosotros lo imprimamos acá print de imprimir siempre nos va a mostrar el elemento cuando esté en impresión pero cuando esté en la web no se va a notar más que todo se va a ocultar pero se va a mostrar cuando se imprima aquí le voy a poner se muestra solo cuando se imprime correcto voy a actualizar por aquí miren aparece en blanco en ningún tamaño vamos a ver ese elemento pero si yo aquí hago control p para imprimir esta hoja aquí me aparece lo que he escrito no se muestra solo cuando se imprime miren aquí trato de imprimir este index.html y si se muestra el elemento en este caso un div que contiene un texto voy a cancelar vamos a hacer el último ejemplo para poder entender estas clases que nos trae el framework aquí nosotros le estamos diciendo que nos oculte correcto este elemento que es un texto dentro de un div nos va a ocultar pero ojo nos va a mostrar cuando esté en pantalla grande recuerdan el ejemplo que acabamos de hacer hace unos minutos correcto nuevamente se va a ocultar el elemento pero se va a mostrar cuando esté en pantalla grande y también se va a mostrar cuando nosotros vayamos a imprimir todo el contenido de este index.html vamos a dejarlo con este texto es suficiente voy a actualizar por aquí aquí se muestra el texto del div pero si yo reduzco voy a reducir por aquí la web va a llegar a un punto en el que ya no es pantalla grande se oculta el elemento ¿se dan cuenta? aquí se oculta el elemento pero solo en pantalla grande quiero que se muestre entonces yo estoy aquí amplio el ancho de la web se muestra y aquí con display print block que cuando se imprima también nos muestra el elemento miren yo voy a reducir por aquí no se muestra pero voy a imprimir y si se muestra ¿por qué? porque a pesar de que está en un tamaño de pantalla que no es grande esa propiedad lo que nos va a hacer es si o si se nos va a mostrar cuando nosotros estemos imprimiendo en este caso el index.html aún existe en grande y nosotros imprimamos o ese control p igual se nos va a mostrar el elemento esta propiedad display que viene con el framework y con todas las clases son una ayuda bastante bastante eficiente para nosotros poder manejar la visualización de los diferentes elementos html pueden revisar a más a detalle la documentación y ustedes tienen que aprender bien esta clase que es muy importante para nosotros poder manejar correctamente el framework hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado gracias chau